Día 9 de Agosto Dijo Jesús a sus discípulos No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, teméis al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi padre del cielo. Palabra de Dios ¡Gracias! 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 Gracias.